Música Llego a Italia Comienzo como mesero pero yo con esa espinita No ve, ¿qué hará aquí de mesero? No, ¿cuál mesero? Yo empecé lavando platos Limpiando pisos, limpiando baños Lo que no sabía hablar, nada Absolutamente ni una sola palabra Este domingo 15 de junio A las 8 de la noche en los populares De Radiola TV, no te pierdas A JJ Vargas La señal que marca Mi destino Me conduce a ti